Bueno chicos que tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de ExoZombies Os traigo un vídeo bastante completito de información, un tutorial bastante pepino referente a los trofeos o logros Y es que bueno, en este vídeo vamos a aprender como hacer todos y cada uno de los trofeos del nuevo mapa de Descend Los he ordenado más o menos de fácil a difícil en cuanto a mi me ha parecido Y este sería el primero, KO golpea 20 enemigos con un Goliat en Descend Lo único que tenemos que hacer es ir pasando rondas hasta que nos toque el Goliat y lo podamos utilizar En este momento pues ya lo único que tenemos que hacer es acuchillarlos como si fuéramos el personaje original Pero en vez de acuchillarlos pues veréis como suelta un brazo muy extraño Y de esta manera pues lo vamos a conseguir la verdad que bastante simple En caso de que no sepáis muy bien como hacerlo yo recomiendo que os vayáis a la sala de arriba Porque el Goliat tiene mucha vida, el respawn es mucho más rápido Y en cualquier ronda la verdad que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema Ya os digo que una vez que hayáis conseguido este logro os va a quedar Goliat todavía para la siguiente ronda Ya sabéis que aguanta muchísimo Y bueno yo creo que pasamos hasta la ronda 11 antes de que me lo diera Pero bueno como os digo una ronda ya decente lo podéis hacer sin ningún tipo de problema Y lo vais a hacer del tiro En este momento ya creo que me saltaba Ahí está el logro de KO Golpea 20 enemigos con un Goliat en Descend Vamos con el siguiente Que como os digo va a ser un pelín más complicado que este Pero de todos modos tampoco os penséis que se lo va de las manos Ahí lo tenemos Mata 100 enemigos detrás de ti con el KL-03 Triden Es el arma especial que han metido nueva para este DLC de Descend Lo que sería el arma especial de este mapa Y lo único que tenemos que hacer para que nos lo de es disparar siempre contra una pared Da igual que los zombies estén delante Da igual que los zombies estén detrás Lo único que tenemos que hacer es matar a 100 enemigos de rebote Para que nos hagamos una idea ¿vale? Entonces bueno aprovechar cuando toque la bonificación de munición infinita Intentar ir disparando pues yo que sé Hacer una pelota y disparar a una pared Y os saltará el trofeete de tiro complicado Más que complicado es bastante simple Únicamente cuestión de tiempo ¿vale? Así que tenemos ahí el de mata 100 enemigos detrás de ti Con el KL-03 Trident Vamos con el siguiente Deja voy sobrado Alcanzo la ronda 7 sin que nadie abra una puerta en Descend Y bueno ya sabéis que tras acabar el easter egg Nos dan la opción de volver a jugar al mapa Pero en este caso con un poco más de complicación En blanco y negro Sin el juego Los zombies tienen más vida Y bueno pues estábamos jugando para hacer el trofeo El último trofeo que lo veremos también en este vídeo Y bueno pues de alguna manera les dije Oye vamos a intentar también hacer este logro Así nos llevamos un 2x1 Y así fue Conseguir la ronda 7 sin abrir puertas La verdad que es bastante simple Os aconsejo que os pilléis En vez de la MK14 Que es lo que os debería de aconsejar Os va a aconsejar la Bulldog Más que nada porque mata muy rápido El tema de la recarga pues no tardas mucho Y además para llegar a una ronda 7 no es nada complicado Entonces no tenéis que superar la ronda 7 Simplemente tenéis que superar la ronda 6 Y al principio de la 7 Que yo creo que es cuando sí que se podría poner un poquito complicado Quizá algún compañero pueda morir etc Hacerlo un cooperativo desde luego Pues ya podéis abrir las puertas e iros Pero importante no abréis ninguna puerta Porque el reto o este trofeo consiste en alcanzar la ronda 7 Sin que nadie abra una puerta en descenso Como veis en el momento que empieza esta ronda 7 Ya nos sale el trofeito Y lógicamente pues abrimos puertas Y nos vamos para continuar Y nos vamos para continuar con la historia Y poder conseguir pues el logro final Que es el más bestia de todos Pero antes de aquel logro Tocan unos cuantos más Así que vamos con el siguiente Y por aquí anda El tamaño si importa Y no, no estamos hablando de nardos enormes Estamos hablando de que tenemos que golpear a Oz Con un Goliat en descenso Consejo que os pueda dar Antes de comenzar en la ronda 20 Al final de la ronda 19 Tenéis que coger un Goliat Antes de matar al último zombie Cogemos el Goliat Lo matan Ahora la cuenta atrás Y nos teletransporta directamente Pues al octógono este Donde se encuentra Oz El maldito odioso de este mapa Y bueno pues como ya hemos hecho anteriormente Y hemos conseguido un logro Lo único que tenemos que hacer es esto Voila Ya está Logro completado Simplemente le damos una apuñalada Y nos dará el logro del tamaño Si importa Golpea a Oz Con un Goliat en descenso Muy simple Muy fácil Pero claro Hay que llegar a la ronda 20 Este es el único inconveniente Vamos con el siguiente De costa a costa Cruza el agua Con una granada teletransportadora En descenso Como estáis viendo Era la misma partida Y vamos a aprovechar Tenéis que pillaros Las granadas de teletransporte Si estáis en mitad de la ronda Y queréis hacerlo Pues si lleváis monos Tirarlos antes Si habéis visto lo que me venía por aquí O sea aparecía esto El apocalipsis zombie Pero bueno Como les tiró un mono Pues tienen que ir a por ello Y podéis hacerlo de cualquier lado Es decir O del titán al principio O del principio al titán Para que nos hagamos una idea Una idea Madre mía Una diarrea Tenemos que hacerlo Desde el quick revive Al titán O del titán al quick revive En mi caso Yo la verdad Que elegí desde el titán Me parece un poquito más simple Más que nada Porque la isla Del principio Se ve un poquito mejor No sé Es lo que yo creo Y bueno En el momento que subimos Pues ya nos damos cuenta De que hay que lanzarla allí Importante Si la tiras al mar Seguramente mueras Si te pasas de largo Seguramente mueras Más que nada Porque Poche Que lo está haciendo con nosotros Murió Entonces apuntar más o menos Decentemente Y en el momento que ya Nos teletransportamos Pues ya veréis Como salta ese logro trofeo De costa a costa Cruzar agua con una granada Teletransportadora En descenda Vamos con el siguiente Ya os digo Hay un total de 10 Y voilà Caza mayor Mata a Oz Con un trabu Con descend Esto es cuestión De tener suerte Que nos toque este arma En la caja Y pedirles a nuestros compañeros Pues que nos dejen Darle el último toque Pero os digo Que este trofeo Yo me lo saqué Sin querer Desde luego No era el objetivo Yo le estaba Disparando a mansalva siempre Y dio la puta casualidad De que justo Cuando menos vida le quedaba Fijaros Acababa de recargar Le metía el trabucazo Y nos saltaba Este trofeo De caza mayor Mata a Oz Con un trabuco En descenda 20G La verdad que es poco Para lo que hay que hacer Y vamos con el siguiente Logro trofeo Suave como la seda Derrota a Oz En descenda La verdad que este Podría ser de los primeros Que podríamos haber visto Ya que es uno de los más simples Lo único que tenemos que hacer Es llegar a la ronda 13 Nos teletransporta al octógono Y bueno pues lo único que hay que hacer Es matarlo por primera vez No es una gran dificultad La verdad O sea todo el mundo Que juegue este mapa Un poco Va a conseguir este trofeo Este logro Sin ni siquiera quererlo Y es que es obligatorio O sea el momento que llegas A la ronda 13 Como sabéis Nos teletransporta a este octógono Y bueno pues para salir del octógono Lo tenemos que matar Así que una vez que lo hemos matado Como estáis viendo Con un trabucazo sin más Ya nos da ese logro trofeo Suave como la seda Derrota a Oz En descenda Vamos con el siguiente La caída de los poderosos Este no es nada complicado Sinceramente Pero es un poco coñazo Porque tenemos que derrotar Otra vez a Oz En descenda Tenemos que llegar A la ronda 20 dos veces Y sobre todo Pues lo tenemos que matar En el momento que lo hayamos matado Por segunda vez Nos dará este logro De la caída de los poderosos Que son 20G No es mucho Pero bueno como os digo El trofeo No es que sea complicado Pero si que es un poco coñazo Ya que tenemos que hacernos Una ronda 20 Yo que se si lo queréis hacer Solo en cooperativo Pero la verdad que únicamente Para jugar Para conseguir los trofeos Y tenerte que pegar Semejante vicio Porque igual una ronda 20 En cooperativo Yo que se 70 minutos 60 Depende como vayáis de caña Si no estáis haciendo el easter egg Pues nos puede llevar un ratito Pero bueno ya veis que en el momento Que muere por segunda vez Yo iba ya con un arma No nos quedaban ni siquiera Palos de nada Pero bueno en el momento que muere La caída de los poderosos Derrota otra vez a Oz en Descent Y ahora si que si chicos Vamos con los dos más complicados El primero de los dos En reunión completa los desafíos De Oz en Descent En pocas palabras Completa la primera parte Del easter egg Ya sabéis que el primer día Que salió este mapa de Descent Os estuve subiendo unos cuantos vídeos Referente a los easter eggs Así que si sabéis O queréis saber O queréis completar este easter egg O este trofeo Vais a tener la descripción A la vez que ahora mismo En pantalla ese paso 1 Para que podáis hacerlo en orden Ya que creo que son Un total de 12 pasos Y bueno pues yo creo Que los hice bastante bien explicados Y estaban bastante chulos En el momento que se acaba la partida Por haber completado ese easter egg Nos salta nuestra querida Bueno ese circulito naranja En mi caso Que dice reunión completa Los desafíos de Oz en Descent Y vamos con el último Y más difícil por supuesto Desde mi punto de vista Tenemos que jugar en blanco y negro chicos Y tenemos que hacer El logro de doble sesión 50G Derrota por última vez A Oz en Descent Una vez que habíamos completado El easter egg por completo Nos tenemos que subir Hasta una ronda 20 Jugando en blanco y negro Sin HUB Un poco más complicado Que con HUB Los zombies tienen un poquito más vida Y solamente Tenemos que matar a Oz Solamente digo Porque es lo único que hay que hacer Pero ya os digo Que es un poco costoso En este momento conseguiremos El de doble sesión Derrota por última vez A Oz en Descent 50G Entonces chicos Yo creo que con esto Hayamos acabado Todos los vídeos De Advanced Warfare Exo Zombies Dentro del mapa de Descent Me quedan subiros las dos armas Pero la verdad que lo estoy meditando Es mucho tiempo Y bueno pues todo depende De la repercusión que tenga este vídeo Así que si queréis ese vídeo Ya sabéis que aquí un buen like Demostrarlo Que queréis esos vídeos Un saludo para todos chicos Like favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau